Dice the first shake point behind you don't blah blah ok whatever No, ¿por qué me compras eso? Un parkour de triciculos Voy a apostar 10.000 por moreno, ya, moreno, vaya, tienes que ganar El T20 es el más rápido, el T20 es el más rápido en línea recta, cuando tienes que ir en línea recta Pero en aceleración, o sea, en todo el T20, perdón, ese entorno es mejor para casi todo ¿Cuánto te valió la PlayStation 4? La PlayStation 4 me costó $399, o sea, cuando salió $399 dólares Va a ser un poquito cabrón, un poquito nada más Bueno, ya viste donde puse las arminas, así que ten cuidado Lo exploté antes de coger la meta, y lo maté, no me mató, f*** Dame un segundo, voy a leer los comentarios ahora, que voy a leer los comentarios, ese hombre está cogiendo todas las minas que yo dejé Voy a leer los comentarios, ya, 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 ya ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, 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 no. Es que es que tenemos la suerte, no me digas eso. Mierda, a correr, corre, 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 corre.